En la jornada de este miércoles se llevaban a cabo las obras de repavimentación en la calle Magados, en Lomo Algodones, mientras que durante este jueves se está procediendo a pintar las señales horizontales. Estos trabajos se enmarcan en el proyecto Repavimentación para Mejora de la Seguridad Vial de las Calles Sor Josefa Morales y otras, el cual entra dentro de la partida de 300.000 euros del presupuesto municipal destinado a asfalto. Ya está a punto de finalizar este proyecto, que ha incluido la repavimentación y señalización vial en más de una decena de calles en mal estado por todo el municipio, aunque aún se trabaja en la última de ellas, Sor Josefa Morales, que aún llevará algún tiempo, ya que en la misma se está procediendo también al cambio de tuberías.